Señores, soy sureño, cantor de paso Traigo una guitarra y un fuerte abrazo Canto de vocación con fuerte acento Este canto argentino que es bien campero Sigo la huella de Merlo del Negro Luna Y don José Larralde me da cultura Roberto Cambaré es mi maestro Y Víctor Abel Jiménez me da consejos Larrala, laraira, 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 laraira Yo soy Rubén Venegas, cantor de sureo Recuerdo a Oscar del Cerro, Rogelio Araya Cantores criollazos de buena laya A don Víctor Velázquez su primavera Y Francisco Chamorro, miren que estrellas A don Osvaldo Andino, Domingo Vero Hablando de su chata, tantos recuerdos Nombró a don Pedro Rizo, a don Charrua A Roderico Sombra y Doña Suma La, 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 ira, la, 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 ira, la, la, ira Yo soy Rubén Venegas, cantor de sureo A don Gracias por ver el video.